Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. El judío que había advertido lo que estaba haciendo Jesús fue corriendo a su padre José contándolo todo. Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús y viendo lo que había hecho le gritó ¿Por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones ordenó ¡Volad! Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando y los judíos quedaron asombrados a la vista de este milagro y fueron a contar lo que habían visto hacer a Jesús. 1 y 34 minutos siempre en directo, incluso en una fecha tan especial como hoy, en la cual la devoción, los sentimientos religiosos, el recogimiento incluso, está presente en muchos puntos de nuestro país. Estamos en una noche mágica, en una noche distinta, en una noche propicia creemos para recordar uno de los más apasionantes misterios de la historia antigua. Además, añadiendo a todo esto, el hecho de que la semana pasada nos veíamos pues casi consternados por una noticia que se prometía bomba casi atómica a nivel informativo. Hablamos por supuesto de ese testamento de Judas que ya analizamos con el catedrático de la Universidad Complutense, especialista en estos textos, don Antonio Piñero. Pero esta noche os invitamos a un viaje completamente distinto, un viaje planeando con la nave del misterio, por una zona enmarcada en la comarca más pobre quizá del viejo Egipto, llamada Nahamadi. Allí se encontraron textos que contaban cosas como las que acabéis de escuchar, las que pronunciaba nuestro compañero Carlos Cala. Cosas sorprendentes de un niño Jesús de cinco años haciendo misteriosos milagros, porque sobre Jesús todo es enigma. Su nacimiento, prácticamente su aparición ante los sabios del templo a los doce años y después el nacimiento de su doctrina y de hombre elegido a los treinta. Pero en medio, todo son brumas, tinieblas, desconocimiento. Y creemos que la noche de hoy es especialmente idónea para hablar de esos documentos apócrifos. No cuidado porque les demos más verosimilitud, ni mucho menos, ni porque queramos comparar ni hacer polémicas. Simplemente porque es una información que habitualmente no se conoce, que está ahí apartada y nuestra misión es arrojar luz sobre ella. Textos falsos, textos apócrifos, en latín dice que apócrifo viene de una palabra griega que se llama o que indica lo oculto, lo misterioso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de lo fabuloso, lo supuesto o lo fingido. Y también habla de libro atribuido, autor sagrado, que sin embargo no está incluido en el canon de la Biblia. Vamos a descubrir esta noche, como hay un momento en nuestra historia, siglo IV, donde ocurre algo sorprendente. La división de los textos, los que se consideran revelados, divinos, los que hoy se siguen tomando como palabra oficial de lo que ocurrió, y los que se prohíben, los que están ocultos, los que repentinamente emergen de las arenas del desierto. Nobel Calero, nuestro compañero en el nombre del misterio, poniendo esta sintonía. Hoy, por supuesto, van a ser sintonías también sagradas, el reino de los cielos. Y antes de sumergirnos en esas tinajas, en esos libros forrados de cuero, en esos papiros que hablan de otro Jesús, hablan de María Magdalena, hablan de los años perdidos de Cristo, ni más ni menos, antes de meternos en todo ese berenjenal apasionante, dos cosas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Primero, que tenemos una vía de contacto directa con todos, porque hoy es un programa quizá más que para preguntar, para dudar, para comentar, para opinar, pero en el sentido de, bueno, si esto puede ser real o no, o la información que tenga cada uno, porque de pocas cosas se ha hablado más en la última semana que de evangelios apócrifos, testamentos sagrados distintos a lo oficial. Noticias importantes, antes de todo eso. Noticias de estos días sobre ese testamento sagrado, sobre ese evangelio, supuesto siempre, de Judas. El pasado jueves santo, el Papa Benedicto XVI afirmaba que Judas Iscariote personaliza al hombre inmundo, para quien el dinero, el poder y el éxito son más importantes que el amor, y no duda en vender a Jesús. Además, aseguró que la traición de Judas fue totalmente libre, un rechazo neto al amor de Dios. Judas se convirtió en un mentiroso, uno que juega dos cartas y rompe con la verdad, uno que vive en la mentira, y pierde de esa manera el sentido de la verdad suprema. Estas eran palabras de Benedicto XVI, pero según los traductores del evangelio de Judas, este no fue un traidor que vendió a Cristo por treinta monedas, sino que cumplió una misión muy concreta, perdida por el mismo Jesús, la de traicionarle para que fuera sacrificado, y su esencia divina escapará de la prisión del cuerpo y se elevará al espacio celestial. Además, siquiera ha habido más polémica. Durante el rito del Viernes Santo llevado a cabo en la Basílica de San Pedro de Roma, el predicador de la Casa Pontificia, Rainiero Canta la Mesa, arremetió contra los nuevos textos que han salido a la luz estos días y contra las teorías que se están realizando en los últimos años en torno a cómo fue la vida y muerte de Jesús. El franciscano dijo que mientras se conmemora la pasión y muerte del Salvador, millones de personas son inducidas por hábiles manipuladores de antiguas leyendas a creer que Jesús de Nazaret nunca fue en realidad crucificado y que personas que jamás se molestarían en leer un análisis serio sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, quedan fascinadas con cada nueva teoría según la cual no murió, se fugó con María Magdalena hacia la India o incluso a Francia. Además añadió que cuando se trata de Jesús la ficción supera la realidad y todo es más rentable y arremetió contra el Código Da Vinci diciendo que Cristo sigue vendiendo ya no a los jefes del Sanedrín por 30 denarios sino a editores y libreros por miles de millones de pesetas. Nadie conseguirá frenar esta ola especulativa que registrará una crecida con la inminente salida de cierta película. Tenemos polémica para rato y yo creo que estas palabras muy interesantes por otro lado si se analizan demuestran que todo lo que toca y más en estas fechas Jesús de Nazaret crece de manera exponencial. Yo iba a hacer casi un comentario de texto de esto pero creo que no es mi misión sin embargo creo que es cierto que muchas veces las teorías más fantasiosas son las que consiguen un mayor prendimiento sobre todo en gente que no sabe lo que ocurre de verdad. Es muy curioso como personas que no saben nada de historia de la religión o historia incluso de los hechos sagrados pues no sé, se sienten muy atraídos por humanizar a Jesús que se marchó con María Magdalena cosa que yo no me creo sinceramente porque me parece una cosa tan tomada por hilos de una historia que se demostró que era una especie de fraude pero es curioso como periodista observar como eso engancha en la gente y quizá hace un Jesús más cercano no lo sabemos, hoy podemos opinar pero vamos a hacerlo con todos los datos y repito porque sé que hoy la sensibilidad está a flor de piel y Milenio 3 es ante todo un programa respetuoso que no vamos a hablar de apócrifos porque creamos que está ahí la verdad quizá todo lo contrario pero están, no hay que ocultarlos están, existen y se estudian y quizá demuestren que hay mucha fantasía pero lo que está claro, Carmen es que el éxito del código da Vinci el éxito de las teorías apócrifas de Jesús bueno, pues está ahí rotundo y toca a todo el mundo. de todas formas yo creo que cuanto más se nombra el código da Vinci o la película o cuanto más relieve dan a esta noticia incluso desde el Vaticano más están haciendo publicidad para que la gente vea esa película o lea ese libro que recordemos es una novela es que la gente se le olvida pero es una novela Jesús traicionó perdón Judas traicionó a Jesús de Nazaret o era un plan que por cierto tendría en parte ciertos sentidos y Jesús quería hacer lo que hizo para dar ejemplo lo que dicen los textos es tanto como pensamos, no habéis oído hablar de Nahamadi de los apócrifos del pseudo Tomás de los textos gnósticos del proto evangelio de Santiago de textos encontrados hacia 1945 en los cuales se recogen etapas oscurecidas de las que no sabemos nada hoy un tema apasionante para dar su voz y su voto claro que sí como siempre abrimos las líneas en esa vía de contacto el 7640 palabra clave milenio espacio y lo que queráis vuestras opiniones vuestras preguntas que intentaremos contestar 7640 palabra clave milenio espacio y lo que queráis Alberto buenas noches que tal muy buenas noches Iker bueno has buceado por cierto esta noche también vamos a conectar con un lugar muy cerquita de Nahamadi nos cuentas ahora que es eso porque hay que empezar yo creo poniendo los cimientos firmes de este edificio no sé si eclesiástico pero si cristiano vas a contarnos que es Nahamadi porque es un lugar clave pero antes si te parece vamos a escuchar al editor y director de una colección que trajo casi la primera o podría decir que la primera que tuvo realmente relevancia importante los evangelios apócrifos a España arca de sabiduría su director fue y sigue siendo Sebastián Vázquez buen amigo de este programa y sería importante comprender como hay un momento en que dos líneas se dividen es muy interesante para poner los puntos sobre las IES en esta noche de apócrifos este mismo año en el 367 que ya ha citado es el obispo de Alejandría Atanasio dicta una carta a los monjes donde les marca la línea de los textos que se han de leer y los que no se han de leer porque contienen herejía entonces a partir de ahí naturalmente los monjes los otros textos los otros evangelios evangelios y algunos no evangelios que circulaban y se leían habitualmente pues son escondidos y esas sorpresas del destino pues aparece a estos mediados del siglo XX por estos buscadores por estos bueno estos campesinos árabes dos menos cuarto con esta música egipcia vamos hacia esas tierras Alberto Naj Amadi sí para hablar de este hallazgo realizado en un pueblo egipcio llamado Najamadi tendríamos que remontarnos a diciembre de 1945 allí dos campesinos se encontraron enterrados junto a la cantilada oriental en el alto valle del río Nilo alrededor de mil páginas en papiro cuya antigüedad se remonta probablemente hacia el siglo IV después de Cristo parece ser que los campesinos buscaban por esta zona una tierra especial que se utiliza como fertilizante y por casualidad encontraron un ánfora que contenía estos papiros en este conjunto variado de textos había copias de varios evangelios de los cuales dos en especial podrían llevar según algunos a replantear la visión del cristianismo entre estos papiros se encontraron 52 textos dispuestos en 13 libros o códices se trata de traducciones originales del griego al copto que contienen evangelios de Tomás y Felipe apocalipsis tratados teológicos y palabras atribuidas a Jesús de franca orientación gnóstica y considerados por la iglesia católica como apróquifos pero uno se pregunta ¿cómo es posible que estos papiros fueran a parar a esa zona de casi desierto? bueno lo que actualmente se conoce como Nahamadi antiguamente se denominaba Seboqueión allí en el año 320 después de Cristo San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano unos pocos años después en el 367 el obispo Atanasios de Alejandría dictó un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la iglesia central parece ser que algunos monjes locales copiaron unas 45 de esas escrituras y las escondieron entre las piedras de algunas cuevas de ahí que tiempo después se pudieran descubrir ¿y cómo es Nahamadi este punto central de esta especie de novela de investigación donde pues gracias a el accidente de unos rebaños se encuentran esos manuscritos ¿cómo es hoy Nahamadi? Alberto pues es una población de unos 20.000 habitantes es una ciudad industrial situada en la margen del Nilo 480 kilómetros al sur de la capital el Cairo y está sobre la principal línea férrea norte-sur de Egipto comercializa los productos de los oasis del oeste y tiene industrias textiles azucareras y de aluminio su población 20.000 habitantes hoy quizá muchos ignoren que en una de esas pequeñas cuevas se encontraron lo que se considera manuscritos de la gran biblioteca gnóstica quedados con esta palabra los gnósticos es importante para comprender lo que ponen esos textos y antes de todo esto vamos a ir con un documento un documento muy interesante a la 1.48 no sabemos cómo estará el cielo de una zona muy cercana a Nahamadi el lugar donde se encuentran la mayor parte de manuscritos gnósticos manuscritos de esa biblioteca distinta Nacho Ares buenas noches buenas noches Iker ¿cómo estás? ¿dónde estás exactamente? pues ahora mismo a la puerta del aeropuerto de Asuán al sur de Egipto en poquísimos minutos me toca embarcar para el Cairo donde llegaré mañana dentro de un par de horas hombre imagino que en tu segunda casa siempre enamorado de Egipto y precisamente aunque no sean enigmas faraónicos Nacho en esas tierras también hubo un hallazgo sorprendente que sigue dando que hablar los documentos de Nahamadi oye nos podrías decir un poco dónde está Nahamadi cómo es esa zona pues mira Nahamadi es un lugar que se encuentra al sur de Egipto la gente que haya visitado el país seguramente lo conoce porque hay que pasar por ahí hay que pasar por ahí para ir por ejemplo a Dendere y a Bidos que es una de las excursiones opcionales que se hace desde Luxor antes de llegar a Bidos están las colinas todas las montañas rocosas del desierto del norte de Luxor en donde se encuentran las montañas y las cuevas de Nahamadi en donde a finales de la década de 1940 se descubrieron en varias de estas cuevas un montón de textos que curiosamente contenían textos que para muchos investigadores habían sido casi elementos olvidados de la historia del Jesús histórico y cristiano vamos a decir tú no estás muy lejos ahora por lo tanto a una distancia bastante próxima a este lugar entonces ahora mismo sí apenas a unos 200 kilómetros de Nahamadi yo recuerdo que Nacho Aores nos hizo una crónica una de esas fichas de la historia de los descubrimientos que era apasionante muchos de estos descubridores primero hemos olvidado sus nombres o había una especie de batiburrillo extraño y por otro lado Nacho también incluso no se sabe exactamente cómo se produjeron o por lo menos muchos dicen que fueron asombrosas casualidades ¿no? todo este tipo de descubrimientos siempre son de una forma casual ahora decía que nadie se esperaba la aparición de estos textos tan controvertidos y tan revulsivos en la historia del cristianismo y bueno cualquiera que se adentre un poco en la historia de la arqueología en Egipto se da cuenta de que un porcentaje muy elevado de estos descubrimientos no solamente de época cristiana algo que ahora en los últimos años está muy de moda todo lo relacionado con la incursión de la sagrada familia por diferentes puntos del país de los faraones sino con una arqueología propiamente egipcia estos descubrimientos casuales son verdaderos revulsivos en muchos casos que aportan información muy singular y curiosa sobre los orígenes de nuestra cultura y nuestra tradición judio-cristiana nuestro querido amigo Nacho Ares a 200 kilómetros de este lugar que ya tiene reminiscencias pues un poco míticas legendarias oye Nacho por último y rapidísimo porque sabemos que te pillamos en la escalinata de embarque estamos oyendo los sonidos particulares de ese aeropuerto ¿tienes alguna opinión rápida después de esa emisión de los reportajes de National Geographic sobre el Evangelio de Judas? ¿qué opinas? pues hombre hablándolo con otros expertos por ejemplo Antonio Piñero catedrático de filología no testamentaria de la Universidad Complutense de Madrid pues yo comparto con él la opinión pues que es un descubrimiento casual lógicamente que ya apareció a finales de los años 70 pero que desde el punto de vista histórico no aporta nada más extraordinario de lo que puedan aportar los propios documentos de Nahamadi que Antonio Piñero conoce perfectamente o los documentos del Qumran hay una tradición dentro de los textos judio-cristianos que se salen de la doctrina católica que fueron tomados como textos heterodoxos textos apócrifos todo el corpus de los textos gnósticos que aparecieron por ejemplo en Nahamadi encuadran perfectamente en este corpus porque aportan datos de la vida de Jesús que no encajan en el corpus canónico del Nuevo Testamento escrito por Mateo Marcos Lucas y Juan en este caso el descubrimiento de la puesta en público del texto de Judas no es un documento no es una fecha casual la Semana Santa que estamos viviendo en estas fechas hacía propicio el sacar a la luz un documento tan aparentemente controvertido pero no deja ser más curioso que otros testamentos como apócrifos como el de Tomás o el propio testimonio de Flavio José fue un escritor un historiador judío del siglo I de nuestra era en donde ya habla de la existencia de hermanos de Jesús de Nazaret y que precisamente estos textos apócrifos en muchos casos respaldan la existencia de una familia alrededor de la figura del nazareno aparte de toda la tradición que está tan en boga en los últimos meses sobre la figura de María Magdalena y su posible matrimonio con Jesús de Nazaret Nacho pues ya nos contarás a tu regreso por ejemplo algunas cosas misteriosas ese anticuario egipcio ese aire y vuelta por todo el país de los faraones de estos documentos que ahora salen a la luz hay muchas incógnitas sobre todo eso te mandamos un abrazo fortísimo a todo el equipo y nos imaginamos con envidia que la noche egipcia sigue siendo igual de mágica ¿no Nacho? pues aquí la verdad es que el cielo está totalmente estrellado una de las virtudes que tiene esta parte del país es que apenas hay contaminación lumínica en algunas zonas por ejemplo ahora donde me encuentro y es una verdadera delicia poder pasar aquí uno de los suelos ya rodeado de amigos Nacho Ares un abrazo muy fuerte compañero un abrazo para vosotros más a la más hasta luego no temáis solo venimos a revisar el padrón para los impuestos tú eres José y vives aquí con tu esposa María eso es ¿quién es ese niño? Jesús mi hijo no está inscrito su nacimiento ¿cuándo nació? hace doce años ¿dónde? fue en Belén y prácticamente desde entonces silencio absoluto en torno a la figura de Jesús quizá uno de los documentos más curiosos vamos a hablar en la segunda hora de él es el evangelio del pseudo Tomás evangelio apócrifo que nos va a contar muchas historias a partir de las dos de ese Jesús niño de lo que hacía de sus milagros por cierto ¿cómo se encuentran exactamente esos papiros? ¿cómo se dan a conocer el mundo, Carmen? en diciembre del año 1945 dos campesinos egipcios Muhammad Ali al-Saman y su hermano Khalifa Ali que se encontraban cerca del pueblo de Nahamadi intentando desenterrar una jarra pues encontraron por casualidad más de 1.100 páginas de antiguos manuscritos en papiro estaban enterrados junto a la cantilada oriental en el alto valle del río Nilo los textos eran traducciones de documentos originales griegos al copto y el lenguaje de la iglesia egipcia primitiva en total y que eran 12 códices de papiro encuadernados en cuero que fueron escondidos en una urna la cual a su vez hallaron entre unas rocas donde permanecieron más de 1.600 años después de ser hallados en Nahamadi fueron vendidos a un anticuario otra vez los anticuarios del Cairo como ha pasado también con el testamento de Judas y allí los descubrieron en marzo de 1946 Jack Schwartz y Charles Quenz desde 1952 han sido conservados en el museo copto de la capital egipcia ahora quiero que escuchéis muy atentamente un fragmento de ese evangelio de Pseudo Tomás luego si te parece contamos como continúa la historia sorprendente repito con todo el respeto porque para mucha gente esto puede ser Aronio 56 casi herético pero es lo que viene en uno de esos textos del siglo IV de esas comunidades que estaban allí en Egipto y que al parecer fueron prohibidas inmediatamente por lo que contaban en sus escritos es la historia del niño muerto así se conoce entre los estudiosos siglo IV Seudo Tomás en una de esas anforas del desierto ardiente de Nahamadi aparece un texto que dice lo que sigue Jesús iba atravesando una aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda y Jesús irritado le gritó no continuarás tu camino y acto seguido el muchacho cayó muerto y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron ¿de dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? ¿este texto qué es? este evangelio apócrifo es uno de los relatos en los que se narran algunas de las hazañas más importantes que Jesús tuvo durante su infancia todos los textos que hacen referencia a la infancia y primera juventud del Mesías provienen de un libro escrito antes del siglo V entre ellos se encuentra este que es conocido como el evangelio de Seudo Tomás o libro de Tomás el Israelita y de él existen versiones siriaica griega georgiana latina y eslava hay que destacar los fragmentos en los que se hace referencia a los milagros realizados por Jesús entre los 5 y los 12 años pero que nos muestran a un niño Dios que tiene muy poco que ver con lo que se nos muestra en los evangelios aceptados un chico va por la aldea donde vive Jesús choca con su espalda y acto seguido algo hace que ese muchacho caiga redondo muerto sería la primera parte de esta historia que imagino que a los propios traductores dejó la sangre helada como es posible una versión de cristianos creyendo esto o es que eso ocurrió de verdad o es que Jesús era un niño con poderes que no podía controlar que pasó con ese niño muerto hubo más milagros de este tipo tan espectaculares o más de los que luego se hicieron célebres en su tiempo de doctrina vamos a descubrirlo vamos a descubrir la entraña de este evangelio de Seudo Tomás y a comprender que hay muchos documentos de un nivel tan sorprendente o más que el del famoso evangelio de Judas todo esto en unas cuevas os imagináis durante miles de años o por lo menos durante 1500 años que se sepa escondido con otros textos otras historias otras claves las descubrimos aquí en Milenio 3 2 y 6 aquí estamos de nuevo hablábamos de ese evangelio del Seudo Tomás encontrado en Nahamadi ahora por supuesto ya que no lo hemos hecho en la primera media hora porque creíamos importante poner las bases vamos con vuestros mensajes y opiniones que son muchísimas 7640 palabra Milenio hablábamos de ese niño con poderes increíbles leíamos leíamos lo hacía Carlos Cala la primera parte de ese evangelio del Seudo Tomás ese episodio ese capítulo esa parte donde Jesús es capaz pues solo con la mirada prácticamente de dejar un niño moribundo pero que ocurre después en esos textos que cuentan esos textos Carmen pues en el capítulo 5 se ve como su padre le regaña por tales actos José tomó a su hijo aparte y le reprendió diciendo ¿por qué haces estas cosas? esta gente sufre y nos odia y por tu causa nos persiguen y Jesús respondió sé que las palabras que pronuncias no proceden de ti sin embargo por ti me callaré pero ellos sufrirán su castigo y en ese mismo momento los que habían hablado contra él se quedaron ciegos también se nos muestran pasajes en los que el pequeño resucita a los muertos así en el capítulo 9 se cuenta que Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió y al ver lo ocurrido los demás niños huyeron y Jesús quedó solo y llegando allí los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto y dando una gran voz le dijo Zenón levántate y di ¿he sido yo quien te ha hecho caer? y levantándose al instante respondió el niño no señor tú no me has hecho caer sino que me has resucitado y los que estaban presentes se quedaron estupefactos y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús no hablamos de ficciones ni de novelas es cierto lo que decía el Vaticano que la historia de Jesús la más o menos conocida apócrifa en este caso desde luego tiene o supera con creces cualquier creación literaria documentos por lo menos encontrados hace 50 años arqueológicamente son hacia el siglo IV es decir alejados ya de lo que fueron los hechos reales de la infancia de Jesús lo curioso es que son los únicos que hablan de esos espacios absolutamente vacíos en los evangelios canónicos hay que decir en su contra que por supuesto si Jesús empezaba a ser conocido ya en el siglo IV y por supuesto la acción del cristianismo era muy diferente que la que había en el año 33 después de Cristo evidentemente se exagerarían hechos se fantasearía ¿opinéis sí? ¿o opináis todo lo contrario? ¿que no? ¿qué opina la gente a estas horas 2 y 9 7 6 4 0? pues Luis por ejemplo nos dice muchos más textos apócrifos que canónicos tan antiguos o más y en concreto los evangelios gnósticos son más coherentes entre sí que los canónicos creo que Jesús es el hijo de Dios ya estuviera casado con hijos viajar a la India etcétera mi fe no se tambalea al contrario quiero saber más cosas nos dice Milo creo que cada personaje que estuvo involucrado en la pasión encajan perfectamente como un puzzle buenas madrugadas yo creo que Jesucristo era un tío normal pacifista intelectual siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores hombre normal muy normal no debía ser Jesús fue un gran maestro ascendido un buen metafísico esta noche volví a llorar con la peli de la pasión digan lo que digan lo más real es la película de la pasión de Cristo Jesús es sufrimiento y tortura por todos nosotros sufrió tanto nos dice José debemos tener en cuenta que el conocimiento que tenemos de la época lo sabemos por el testimonio de algunos no de todos luego no se puede juzgar si la teoría del evangelio de Judas fuera cierta estaríamos hablando del artífice de la salvación y no del traidor hola yo he leído un libro sobre los apócrifos y no comprendo por qué la iglesia prohibió a algunos como el que se refiere a José de Arimatea nos dice Juan desde Murcia el catolicismo se basa en textos a veces mal leídos los apócrifos históricamente son más ciencia más cristianismo un beso desde Granada hola Iker ¿por qué no tuvo discípulas? si quería igualdad para todos es algo extraño que no tuviera ¿por qué Judas no delató a sus compañeros? qué cuestiones tan interesantes de verdad si es que siempre pasa lo mismo es que Jesús cada uno por supuesto y aquí nadie atenta contra la fe de nadie ni al revés aquí simplemente estamos poniendo una especie de foco gigantesco sobre áreas menos conocidas pero es apasionante es hablar de Jesús con el respeto con el que lo estamos haciendo y cómo surgen un montón de opiniones cada una muy interesante fundamentada en su creencia y en su documentación pero que dice todo lo contrario lo mismo pasa con estos textos y ahora si queréis damos un salto hacia adelante una especie de más difícil todavía y es que hay una cosa importantísima antes os decía que por favor anotaseis lápiz y papel casi el elemento gnosis gnósticos y es que toda esta serie de textos parece que pertenecen a una raíz de la iglesia desde luego mucho menos conocida repito ni mejor ni peor ni verdadera ni falsa simplemente menos conocida que puede tener mucho que ver con las teorías y ideas de estos textos vamos a descubrir quiénes son los gnósticos nos da la introducción a este tema quiénes eran estos personajes o esta escuela o esta forma de pensar que desde luego luego hablaremos del concilio de Nicea y de determinados puntos y aparte en la historia de la iglesia son exterminados en el sentido ideológico son eliminados ya no valen son apócrifos serán condenados realmente a lo largo de los siglos a que sus palabras hechos y pensamientos sean inferiores en cuanto a repercusión no considerados revelados los gnósticos nos explica Sebastián Vázquez hombre se encuentra otro tipo de cristianismo sobre todo estos textos los textos de Nahamadi es básicamente lo que podíamos definir una biblioteca gnóstica hay que hablar del gnosticismo el gnosticismo brevemente hay que definir es una corriente de pensamiento estamos hablando en el siglo del siglo segundo aproximadamente en ese siglo segundo es cuando las iglesias que entonces hay varias se juntan y es cuando se define más o menos los cuatro evangelios que hoy conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan estos gnósticos tienen digamos una visión distinta del del cristianismo brevemente brevemente para ilustrar a los oyentes de cuál puede ser cuál era ese pensamiento gnóstico el más importante de todos es que ellos no reconocían al dios hebreo a Yahvé al dios del antiguo testamento como el mismo dios del cual hablaba el nazareno ¿por qué? porque como bien sabemos pues la primera decisión que se toma en el cristianismo es si seguir la línea judía o no seguirla por problema de evangelización deciden por un lado eliminar las tremendas por pesadas y por duras prácticas judaicas entre ellas el sabat y tantas otras como la circuncisión pero sí deciden quedarse como propio de algún modo con el texto sagrado de los judíos que es lo que conocemos como el antiguo testamento ellos dicen los gnósticos que no Yahvé es un dios menor y que no tiene nada que ver con el dios que habla el nazareno estos textos tan reveladores tan extraños tan sorprendentes entran por lo tanto dentro de la escuela gnóstica cuéntanos Carmen algo más de los gnósticos además desde que se descubrieron ha habido mucha controversia parece que los especialistas no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su origen los primeros historiadores de la gnosis consideraban a esta como una desviación del cristianismo original más tarde se relacionó al gnosticismo con la literatura religiosa de la antigüedad desde el próximo oriente hasta la india porque tenían en común numerosos temas entonces se supone que los textos tienen un origen no cristiano o precristiano que algunos sitúan en Egipto en Irán o que incluso relacionan con las tendencias apocalípticas del judaísmo pero normalmente se define la gnosis como un tipo de espiritualidad profundamente ligada al esoterismo y que se encuentra en numerosas religiones para los gnósticos la iglesia católica era una falsificación de la primigenia sobre el año 200 hubo una gran disputa entre ortodoxos y gnósticos ya que los dos creían representar la iglesia verdadera y se acusaban mutuamente de falsedad los gnósticos no daban importancia al bautismo ya que había que demostrar con pruebas espirituales que se pertenecía a la verdadera iglesia a los elegidos aseguraban que lo que distingue la iglesia falsa de la verdadera no es su relación con el clero sino el nivel de comprensión de sus miembros se iban transmitiendo el conocimiento a través de las escuelas de iniciación que fundaban donde se iban comunicando además los misterios a los aspirantes a medida que estos maduraban interesante lo de los gnósticos pero más interesante saber que muchos de ellos se creían poseedores de cierta sustancia divina nos lo explicaba la semana pasada el sábado el catedrático de la Universidad Complutense don Antonio Piñero creían tener una especie de conexión real con Dios y pensaban que todo el artificio de lo que era la iglesia ortodoxa no les servía no iba con ellos no era verdadero lo curioso es que ellos creían ser de alguna forma discípulos aventajados de un hombre prodigioso un hombre milagroso que desde niño como vemos siempre según estos textos era capaz de hacer auténticas proezas sin duda uno de los temas más farragosos pero también más apasionantes para esta investigación arqueológica y religiosa de esta noche son los llamados milagros de Jesús fueron tales para otros eran fenómenos paranormales fueron mistificaciones exageraciones intento de crear un mesías o realmente ocurrió tal y como nos cuentan los cuatro reporteros destacados de esta historia los cuatro evangelistas vamos a intentar dilucidarlo la víspera de los idus de abril el llamado Jesús salió de Jerusalén acompañado por cinco de sus discípulos Pedro Andrés Juan Felipe y Nataniel ya lejos de las murallas de la ciudad se les incorporó un sexto discípulo un hombre llamado Judas Iscariote fueron hacia el norte el cuarto día después de las nonas de mayo el llamado Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún allí Jesús impuso sus manos sobre un loco y arrojó al demonio que le poseía aquella misma tarde el llamado Jesús devolvió la salud a un niño moribundo dos milagros en un mismo día escenas de exorcismo por parte de Jesús escenas que todos conocemos y que según estos textos gnósticos o apócrifos encontrados en las inmediaciones de Nahamadi tendrían otras versiones incluso milagros de la infancia más espectaculares si cabe por ejemplo esta historia este fragmento lo encontramos dentro de ese prodigioso evangelio del pseudo Tomás hacia el siglo IV lo hemos dicho antes es la historia del agua y el cántaro una historia apócrifa es decir prohibida durante siglos durmiendo bajo la arena yo me imagino el momento que Carmen lo veíamos en el programa excepcional de National Geographic hay que decirlo que son maestros para eso del evangelio supuesto de Judas cuando esos textos muy deteriorados llegan y la persona con una lupa los lee por primera vez imaginaos por un momento el especialista que por vez primera se enfrenta a estos textos y se da de bruces con este relato y cuando tenía seis años su madre le dio un cántaro y lo mandó a buscar agua a la fuente para traerla a la casa pero en medio de la multitud el cántaro chocó y se rompió entonces Jesús extendiendo el manto que lo cubría lo llenó de agua y lo llevó a su madre y su madre viendo el milagro que acababa de hacer lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplir para intentar poner un contexto a toda esta historia hay que imaginar el momento exacto en que estos textos fueron elaborados no son crónicas a pie del monte de la calavera del monte del calvario ni mucho menos son crónicas posteriores crónicas que por eso muchos piensan que pueden ser más o menos exageradas pero ¿de dónde surgirían esas leyendas? quizá Alberto estamos ante primitivas leyendas urbanas de su tiempo desde luego desde luego el concilio de Nicea tantas veces oímos cosas y palabras y luego pues no las entendemos porque no queremos entenderlas o porque en esta vida tan rápido no reparamos en ellas cada uno es un misterio histórico apasionante es el momento clave en que la iglesia va a quedar fraccionada en diferentes líneas irreconciliables Alberto si, si te parece para saber lo que allí ocurrió y cómo se vivió podemos recordar como lo escribió en su momento un historiador de la época un reportero de la época Eusebio de Cesárea en el libro Vida de Constantino así es como nos describe la escena allí se reunieron las más distinguidos ministros de Dios de Europa Libias de Ciláfrica y Asia una sola casa de oración como si hubiera sido ampliada por obra de Dios cobijaba sirios y cilios fenicios y árabes delegados de la Palestina y del Egipto tebanos y libios juntos a los que venían de la región de Mesopotamia había también un obispo persa y tampoco faltaba una escrita en la asamblea el Ponto Galacia Panfilia Capadocia Asia y Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos junto a los que vivían en las zonas más recóndidas de Tracia Macedonia Acaya y Elepiro hasta de la misma espacia uno de gran fama Osio de Córdoba se sentó como miembro de la gran asamblea el obispo de la ciudad imperial no pudo asistir debido a su avanzada edad pero sus presbíteros lo representaron Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo de la paz y habersela presentada a su salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre todos sus enemigos bueno pues este historiador nos cuenta como era ese concilio que convocó a Constantino dueño absoluto del imperio romano un 20 de mayo del año 325 y curiosamente lo organizó un emperador y no la iglesia o alguno de sus obispos por deseo del emperador romano el concilio se reunió en la ciudad de Nicea en Asia Menor y cerca de Constantinopla la mañana de las fiestas en conmemoración de su victoria sobre su rival Dicinio en esta asamblea a la que la posterioridad conoce como el primer concilio ecuménico es decir universal no se sabe muy bien el número de obispos que se reunieron pero se cree que fueron alrededor de 300 aunque en algún manuscrito árabe se habla de más de 2000 para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo hay que recordar que varios de los que allí estaban habían sufrido cárcel tortura o exilio poco antes y que algunos todavía llevaban las marcas de las torturas en sus cuerpos y ahora pocos años después de aquellos días todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea y el emperador cubría todos sus gastos todos tenían una misión importante sentar las bases para la legislación de la iglesia después de muchos años de persecución y entre todo lo que se debatió se decidió que se debían de destruir los evangelios apócrifos es decir año 325 primeras pautas para analizar todos los textos que existen y por supuesto es de ignorantes pensar que solamente las sagradas escrituras que hoy conocemos oficialmente aceptadas eran las únicas no, no ni mucho menos había 60 70 varían las fuentes libros revelados pero que fueron eliminados directamente considerados exagerados considerados apócrifos considerados herejía textos diferentes en los que se habla de cosas sorprendentes como este fragmento de nuevo de ese evangelio del pseudo Tomás sucedió que murió un niño hijo de un obrero de José y la madre lloraba mucho y Jesús oyó el clamor de sus llantos y gemidos y se apresuró a acudir y hallando al niño muerto le tocó el pecho y dijo yo te ordeno niño que no mueras sino que vivas y te quedes con tu madre y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió y Jesús le dijo a la mujer cógelo y dale leche y acuérdate de mí historias desde luego de gran belleza porque ese Jesús que no controlaba sus poderes también luego hacía buenas obras desde luego pero hay muchos más no solo este evangelio del pseudo Tomás muchos más un racimo de historias sorprendentes como digo condenadas desde el siglo IV ni más ni menos nuestro compañero Nacho Ares al que pillábamos en la escalinata de su vuelo en un aeropuerto del sur de Egipto no muy lejos de Nahamadi precisamente y nada es casualidad nos dejó grabado una especie de recorrido por algunos textos muy sorprendentes no solo los de Nahamadi sino otros que han ido apareciendo de la forma más casual como este de Judas porque desde luego pasa por 25 tiendas de anticuarios 26 museos en sótanos más o menos ocultos todo es muy raro en torno a estas historias ¿habéis oído hablar del papiro? fijaos que nombre Magdalene GR17 pues ahí va relacionados con la figura de Jesús contamos con la presencia de diferentes reliquias la gran mayoría falsas y otras al menos cuestionables y un amplio repertorio de textos a través de los cuales conocemos los momentos más importantes de la vida de este hombre cualquier experto en textos neotestamentarios conoce que los cuatro evangelios canónicos los admitidos por la iglesia católica fueron escritos en fecha muy posterior al desarrollo de los sucesos que describen por lo tanto su autoría no se debe a Mateo Marcos Lucas y Juan sino a grupos de seguidores que pusieron por escrito la vida del maestro muchas décadas después de su muerte con estas precarias expectativas son numerosos los interrogantes que plantean los evangelios canónicos en sí el principal de todos ellos conocer hasta qué punto los hechos relatados en las sagradas escrituras son reales sucedieron tal y como se nos dice o no son más que una fabulación sin embargo no todos los textos podrían ser igual de baldíos en una visita casual al colegio de la Magdalena de Oxford el papirólogo Carsten Peter Tide pidió que le enseñaran los manuscritos de San Mateo que se conservaban en una vitrina del colegio el investigador alemán jamás soñó con descubrir un tesoro como el que encontró para el doctor alemán las entrecortadas cinco líneas del llamado Magdalene GR 17 no databan del siglo segundo después de Cristo como la gran mayoría de los textos conservados del nuevo testamento sino de comienzos del siglo primero pero que valor podían tener estos pequeños fragmentos que no tuviera cualquier otro pasaje conservado del mismo texto retrasar tanto un testimonio de la vida de Jesús significa a todas luces la buena aceptación de la nueva fe desde el comienzo de su carrera pública pero lo más importante de todo es que siendo el texto de principios del siglo I todo indicaba que había sido escrito por alguien coetáneo de Jesús alguien que incluso pudo haberle conocido y vivir junto a él vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto el 7640 muchos mensajes siempre que se habla de Jesús de su vida de su muerte bueno vamos con algunos de ellos era ateo ahora soy cristiana un día en vísperas de navidad sentí algo y lloré abordar la fe con la razón es imposible usad el alma o el espíritu ¿por qué Judas tuvo que besar a Jesús para delatarlo? se supone que Jesús era famoso y en parte le mataron por eso ¿será solo un recurso literario? Eva desde Valencia nos pregunta ¿se sabe la edad que tenía Jesús cuando murió? claro 33 años por cierto porque estoy viendo esas preguntas si os parece Alberto que ahora me voy a hacer voy a pedirle a Noel que luego y esto no estaba pensado porque iba a ir para otra serie de cosas vamos a recuperar un trozo de aquella obra que hicimos sobre la pasión un día como hoy yo creo que es importante el segundo acto de la pasión de Jesús porque se conocerán muchos datos y luego vamos a continuar analizándolo ya digo que por una noche como hoy es muy emocionante escuchar esa segunda parte de la pasión que tuvimos el honor de hacer aquí hace un par de años pues esa segunda parte ayer nazarenos la iban escuchando con sus cascos debajo de los capirotes fíjate José Palacios nos lo decía a través de un mail que bueno no lo llevaba muy alto para así oír las órdenes que le daban al subir el paso pero que nos iba escuchando ¿será cierto? no creo que sea tan grave es cambiar Judas malo por Judas bueno ¿me podéis recomendar algún libro sobre los apócrifos y los gnósticos? nos pregunta David desde Leganés pues yo te recomendaría los evangelios apócrifos de Pierre Crepon que también viene en los gnósticos además hay muy interesante el estudio Josh con el que descubrí estos asuntos Silvi nos dice hola tengo entendido que hay un evangelio oculto que dice que Jesús estaba enamorado de María Magdalena ¿podéis decir algo? vamos a hablar de esa especie de yo creo que de formación ¿por qué surge? famosa frase de Jesús besaba en la boca a María Magdalena y la amaba más que a los demás eso viene en un apócrifo vamos a descubrirlo después Luis nos dice incluso el obispo católico Ireneo furibundo antinóstico escribe en el siglo II sobre el evangelio de Judas el texto es un importante grano de arena hola soy Elisa la visión gnóstica es apasionante pero esos documentos egipcios suenan pueriles en cualquier caso Jesús es un personaje extraordinario llevo tiempo leyendo esos textos y son tela de interesantes Jesucristo realmente existió por aquel entonces había más de 30 mesías de diferentes religiones si claro claro que lo sabía ahora ninguno alcanzó lo que alcanzó él que estemos haciendo este programa por ejemplo o que su mensaje desde luego se convirtiera en una de las religiones más importantes hay una teoría que dice la del Jesús médico el Jesús hippie entre comillas y con todo el respeto no, no debía ser desde luego lo de crucificarse y el mensaje que dio no debía ser muy habitual para entender ese mensaje y ese contexto si os parece demos un alto en el camino aquí Carmen luego seguimos con más mensajes 7640 porque en abril del 2004 este equipo tuvo la fortuna de escribir ni más ni menos que La Pasión era una tarea muy difícil sobre todo cuando para mí crudísima pero maravillosa película La Pasión había dejado el listón altísimo la gente andaba muy consternada hace un par de años además por diversas causas de todos conocidos había un sentimiento general fuerte y aquella Semana Santa también fue muy 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 emotiva aquí con el equipo comandado por Mariano Revilla tuve la oportunidad de enfrentarme a escribir La Pasión de Cristo y la verdad es que fue una experiencia que hicieron alucinante los actores del cuadro de la cadena SER la verdad es que ellos pusieron magia eran tres actos es imposible poner los tres pero si vas a poner el segundo ni el primero ni el último el segundo que es un documento fuerte de lo que pasa ese hombre y por el cual vamos a comprender que desde luego muy normal no podía ser en un tiempo de batalla de guerra y que el enemigo había que cortarle la cabeza lo antes posible alguien decía cosas totalmente incomprensibles que quizá con el tiempo se han ido comprendiendo ¿hacemos eso os parece? nos sumergimos todos nos recogemos un poco intentamos viajar al año 33 al monte del calvario monte de la calavera y luego con otro sentido quizás volvemos a recuperar textos e historias vamos a ir le pido a Noel nuestro compañero Noel Calero que vaya directamente con la máquina del espacio y del tiempo a ese momento porque muchos amigos de Milenio quizá hace dos años no la vivieron con nosotros este fue nuestro granito de arena para aquel tiempo que fue muy duro abril del 2004 la pasión de Cristo sujétale no me mires lávale bien así no te soltarás de la cruz falso místico y que tu señor te redima el dolor si es que puede varios soldados romanos a la voz de un centurión levantaban la pesada cruz el cuerpo de Jesús presentaba las señales del castigo recibido su cara era todo dolor y sufrimiento pasado el mediodía viernes tres cruces se alzaron con soga sobre el monte del calvario sus siluetas recortándose en el cielo parecían fúnebres señales de muerte junto a Jesús dos ladrones tan solo tapados con una vieja mortaja enrollada a la cintura habían sido también clavados por incumplir la ley robamos porque no teníamos para comer estamos arrepentidos apiádense de nuestra alma apiádense por favor un grupo de hombres de caras tetrinas y aspecto sucio hacían gestos de burla a los seguidores de Jesús que ya se concentraban bajo la cruz dos de ellos incluso habían tomado las ropas del nazareno e intentaban jugárselas a suertes no hay mucho que apostar pues no son esta la toga digna de un monarca pobre rey eres tú si debes vestir eso es andrajo pero no veis que el hombre está sediento voy a subir por la escalera para darle un poco de agua con vinagre aquel individuo escoltado por los centuriones exprimió una esponja y arrojó vinagre a la boca de Jesús ante la tristeza de quienes contemplaban la escena bebe Mesías bebe bebe para reventar que hasta tú debes saciar tu sed presos de un terror que casi anestesiaba el dolor los dos ladrones contemplaban la escena retorciéndose cuando el hombre burlón descendió se atrevieron a hablar a Jesús desde ambos lados no eres tú el Mesías libérate y libéralos Señor tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo Señor Señor sufres el mismo castigo que nosotros pero tú no has hecho nada mal yo lo sé acuérdate de mí Jesús cuando vuelvas como rey Jesús que no había querido escuchar las palabras del otro reo volvió ante estas últimas la cabeza y miró fijamente te prometo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos María y otras mujeres acompañadas de algunos discípulos se enfrentaban a los maleantes que las amenazaban y zarandeaban es el diablo no es lo que es el diablo es el diablo es solo un bandido y un criminal que así ha de acabar pagándolo con su sangre de pronto la voz de Jesús con gran fuerza empezó a escucharse al tiempo que las nubes negras encabotaban el cielo convirtiéndola en una bóveda compacta y oscura con tono dulce se dirigió a su madre bajando la mirada mujer he ahí a tu hijo y tú he ahí a tu madre la gente miraba a las alturas con cierto temor todo se había convertido en brumas como en un mal presagio nervioso un centurión ascendió por última vez a la escalera con decisión así aprenderás a callar charlatán tú clava la lanza un centurión llamado Longinos dio lentamente unos pasos aferró con las dos manos la caña de madera con afilada punta de hierro y la clavó justo sobre el corazón de Jesús perdónale señor porque no saben lo que hacen no hay culpa en la ignorancia que completa soledad Dios mío ¿por qué me has abandonado? Padre en tus manos encomiendo mi espíritu está terminado entre el revuelo había un hombre especialmente preocupado sus ojos estaban húmedos y apretaba los dientes bien deseado que ya sin vida permanecía tenso por el dolor y el esfuerzo era Poncio Pilatos que lamentándose apenas hacía caso de las palabras de un discípulo que se había aproximado por la espalda para pedirle un último favor gloria a Dios en las alturas este hombre era inocente Poncio me llamo José de Arimatea traemos estas sábanas de vino para cubrir el cuerpo queremos enterrarle ahora mismo mañana es sábado y no puede haber cadáveres y sepultos da su consentimiento proceda proceda que no bajen de la cruz Dios mío este hombre este hombre era inocente pues la verdad es que nos sigue emocionando escuchar ese segundo acto que eran tres de la pasión de Cristo ahora lo escuchamos y no sabemos seguramente el momento que estábamos viviendo de emoción general pues era muy importante intentamos recrear con la base original y creo que algún guiño a los apócrifos también había por ahí lo que pudo sufrir Jesús de Nazaret del que hoy estamos hablando y de su misterio mucha gente Carmen está pidiendo las otras partes como de la pasión vamos a ver qué hacemos vamos a ver si le decimos a Guillermo León Oscar de la Coruña dice que le acabamos de poner los pelos como escarpias ponen la siguiente parte por favor hoy no va a poder ser hay dos partes más la primera y la última bueno os prometemos que escucharéis esas partes no sabemos cómo ni dónde ni de qué forma pero lo vamos a hacer quizá no sé si mañana bueno ya veremos ya veremos cómo lo hacemos pero desde luego que es un documento que causó mucho impacto en su época y por internet también si no en un futuro a Guillermo León en ikergimenez.com le diremos que si nos dan permiso la pueda colgar hablabas antes Carmen de muchos amigos hablando de ese evangelio apócrifo de Najamadi que habla de María Magdalena vamos a preguntarle primero si te parece a Sebastián Vázquez es otro misterio hecho texto el evangelio de Felipe el evangelio de Felipe hoy en día pues es muy requerido por los lectores por el hecho de que habla de María Magdalena habla que era su compañera que la besaba en la boca y los evangelios de la infancia de Jesús en ese sentido son definidos muchas veces como fantásticos presentan a un niño Jesús casi como un mago prodigioso incluso un mago violento porque hay un episodio en uno de estos evangelios que mata a otros niños aunque luego lo resucita y efectivamente dan una visión una visión de Jesús bastante bastante diferente en ocasiones de lo que luego la iglesia por decirlo de algún modo acuñó como la biografía más o menos oficial del nazareno bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios los evangelistas y algunos historiadores ejerciendo decronistas de su tiempo nos han trasladado a través de los siglos algunas de las sentencias y palabras que pronunciara ante sus seguidores Jesús de Nazaret palabras llenas de significado crípticas e incomprensibles para las sencillas gentes de la palestina del siglo primero que son lo poco que nos queda de su testimonio para muchos sobre todo a partir del pasado siglo existen otras sentencias y frases de Jesús halladas en papiros perdidos del desierto que por incómodas o fuera de la doctrina han sido silenciadas es la historia entre otros del llamado documento 2 y 46 siempre en directo el documento Q claro que sí muchos libros se han escrito sobre esta historia el documento fuente pero hay diferentes teorías sobre dónde están las palabras genuinas de Jesús que no sean las oficiales que estábamos escuchando en esa grabación de la magnífica película Rey de Reyes mítica donde las haya hay un evangelio estamos descubriendo muchas cosas hoy todos juntos hay un evangelio Carmen que es el evangelio apócrifo según Tomás pues sí tras los descubrimientos de Najamadí se llevó a decir que se trataba de un quinto evangelio en el texto se recogen 114 logiones o palabras supuestamente dichas por Jesús hay diversas versiones en cuanto a su antigüedad la mayor parte de los expertos piensan que fueron escritos entre los años 140 y 150 y que el documento copto fue traducido a partir de un original griego para otros estudiosos su origen es muy anterior a estos años e incluso a la redacción de los evangelios canónicos hubo reportajes tremendos sobre el quinto evangelista y el quinto evangelio lo que hablábamos antes de la infancia era el evangelio del pseudo Tomás no confundir con este evangelio de Tomás que es bien distinto vuelvo a imaginarme a ese arqueólogo pasando la lupa Carmen y lee Jesús dijo es un documento que tampoco sabe desde el siglo I del IV porque imaginaos la diferencia que hay ahí a nivel arqueológico no sabe y lo que sí que sabe es que ahí está escrito y él ha dicho aquel que encuentra la interpretación de estas palabras las que vienen en esa escritura no conocerá la muerte el quinto lojión conoce lo que está delante de tu cara y lo que está oculto te será desvelado pues nada hay escondido que no llegue a ser manifestado palabras algunas decíamos Alberto analizando has estado viendo junto a Carmen lojión por lojión de difícil comprensión sí la verdad es que sí la verdad es que algunas no tenían un significado completo o le daban vueltas a la misma cosa con lo cual eran complicados de encontrarles un significado pero otros sin embargo muy conocidos lojión 62 te lo has anotado ahí porque ¿por qué? sí yo creo que esta frase con la que acaba es de las más conocidas las que más hemos escuchado muchas veces y que provienen de un apócrifo sí y que vienen de este número 62 y dice algo así como Jesús ha dicho yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios lo que haga tu mano y derecha que no lo sepa tu mano izquierda que lo ha hecho curiosas metáforas lojión 100 Alberto mostraron a Jesús una moneda de oro y le dijeron la gente del César exige tributos de nosotros él les dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y lo que es mío dádmelo a mí frases bien sabidas Carmen destacas más en el 18 dice los discípulos dijeron a Jesús dinos cómo será nuestro fin Jesús dijo habéis pues descubierto el principio para que busquéis el fin porque allí donde está el comienzo allí estará el fin dichoso que el que se mantenga en el principio y conocerá el fin y no gustará la muerte un curioso lojión repetimos 114 frases hacia el siglo IV en una tinaja o encuadernadas en una especie de papiros conformando libros dentro de unas tinajas o unas ánforas en esta zona del desierto lojión 108 frase 108 Alberto aquel que beba mi boca vendrá a ser como yo y también yo vendré a ser como él y las cosas ocultas le serán reveladas vamos si te parece Alberto con el 113 sus discípulos le dijeron qué día vendrá al reino Jesús dijo no vendrá con una espera no se dirá él o aquí o él o allí sino que el reino del padre está entendido por sobre la tierra y los hombres no lo ven palabras muy curiosas las que se reflejan en estos documentos repito apócrifos no considerados revelados no oficiales escondidos durante muchos años lojión 26 si además es curioso porque aunque sean documentos apócrifos a todos nos suenan por ejemplo este que es el lojión 26 que dice Jesús ha dicho la paja que está en el ojo de tu hermano la ves pero la viga que está en tu ojo no la ves cuando hayas arrancado la viga de tu ojo entonces verás arrancar la paja del ojo de tu hermano Jesús ha dicho desdichados aquellos los fariseos porque se parecen a un perro que está acostado en el pesebre de los bueyes porque ni comen ni dejan comer a los bueyes lojión 102 hemos hecho un pequeño planeo un escarceo hemos sacado casi a puñados los que pueden ser más comprensibles hay algunos que son totalmente crípticos el 54 Carmen Jesús ha dicho dichosos los pobres porque de vosotros es el reino de los cielos y el 114 quizá el más polémico dice algo así Simón Pedro le dijo que María salga de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida Jesús dijo he aquí que yo la guiaré a fin de que ella se vuelva varón que venga a ser también un espíritu viviente semejante a vosotros varones porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos desde luego que este elogio en 114 como muchos otros tiene que tener algún sentido que se nos escapa alguna traducción mal hecha porque no comprendemos hay otro que decía vengo a traernos la paz sino la espada y la guerra eso yo creo que son elementos hay que tener muy en cuenta escritos cuatro siglos después y que para muchos como gnósticos entran dentro de la fantasía pero que se pretendía con estos textos tan extraños en su tiempo en palabras de Jesús decíamos que en muy pocas palabras sobre otros hechos como por ejemplo los últimos minutos de la virgen que sigue siendo un gran misterio del cristianismo también está ahí en el evangelio de Nicodemo escuchamos las tres vírgenes que estaban allí tomaron el cuerpo de María y lo lavaron según la costumbre común para los funerales y cuando lo hubieron despojado de sus vestidos aquel cuerpo sagrado brillaba con tal claridad que sólo merced a la bondad de Dios se podía tocar era perfectamente puro y exento de toda mancha y cuando fue revestido de ropas y telas ordinarias aquella claridad desapareció poco a poco y el rostro de María era semejante a una flor de lis y su cuerpo extendía un olor de una suavidad maravillosa y tal que no se podía encontrar nada semejante estábamos casi viendo ese famoso cuadro de Manteña en el prado de ese momento final de la virgen que aparece también como hemos visto en los apócrifos una escena bien conocida para los cristianos y terminamos si os parece lo hacíamos a nivel ficticio con la pasión con ese momento tremendo en el bólgota también en el evangelio de Pedro aparecen frases concretas sobre esta última escena que si parece tener mucha relación esta si que encaja con los evangelios de los cuatro como digo yo y como decía en su tiempo y lo sigue diciendo por supuesto Juanjo Benítez los reporteros siempre hablado de reporteros o cronistas de esos hechos asombrosos que cambiaron la humanidad la muerte de Jesús era entonces como la sexta hora del día y las tinieblas se extendieron por toda la tierra hasta la hora de nona el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos partes y a la hora de la nona Jesús dio una gran voz y exclamó lo que significa Dios mío porque me has abandonado y después dijo Jesús Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu el centurión al ver lo que había pasado glorificó a Dios diciendo este hombre era justo tremendas palabras con una de las mejores bandas sonoras que yo me he encontrado nunca la pasión de Mel Gibson y terminamos con una cosa muy importante que son las opiniones y comentarios de nuestros compañeros hoy más que nunca de la nave del misterio vamos con ellos hola impresionante dramatización para culminar el día de hoy que he podido ver el supuesto sudario de Oviedo y me ha impresionado bastante mañana noticias es lo sudario de Oviedo hola soy Sergio de una forma u otra la vida de Jesús es realmente excepcional y gracias a vosotros más cercana e interesante gracias por enseñar historia hay algún documento que diga si Jesús tuvo descendencia enhorabuena por el programa un beso Davidia desde Córdoba ninguno lo que es tradiciones en cierta parte del sur de Francia que cuentan pero como leyendas Calligo María Magdalena con la estirpe sagrada esto ha dado mucha polémica ya lo sabéis toda la historia del enigma sagrado del código da Vinci sinceramente no llega a aparecer nada de este tipo en ninguno ni siquiera de los apócrifos más avanzados o más arriesgados que gran mentira celebramos el nacimiento de Jesús siempre el 25 de diciembre y en cambio la muerte varía de fecha que me lo expliquen si claro tiene que ver con un sinfín de cosas que tienen que ver con la naturaleza y no con los calendarios estrictos que por supuesto no eran así en el siglo I quien sino el Mesías iba a transmitir un mensaje sabiendo su destino con tal fuerza y sabiduría desde que vi la peli de la pasión de Cristo veo las cosas con más fe que maravilla de película nos dice Luis desde Guadalajara muy polémica también hay que decirlo muy polémica para mucha gente muy cruda pero bueno es que debió ser así no debió ser algo decorativo porque no hay datos históricos sobre Jesús los historiadores romanos lo anotaban todo nacimientos consensos impuestos ejecuciones etcétera bueno es verdad hay una gran polémica sobre qué documentos hay y no hay hay textos incluso judíos que hablan de Jesús no con palabras muy amables o por lo menos como una persona menor o que estaba ahí muy revoltoso hay documentos como el de Flavio Josefo pero muchas otras personas que debían es verdad haber registrado su existencia no lo hicieron con la grandeza que merecían sus actos al menos así desde fuera he leído los apócrifos pero no desvirtúan nada la figura de Jesús ni su divinidad soy católico practicante nos dice Juan Luis desde Madrid Jesús también fue niño y haría cosas buenas y travesuras como cualquier niño independientemente de sus poderes seguía siendo eso un niño hola soy Antonio y mi opinión sobre todo esto es que hay una creencia tan arraigada que sería imposible hacer cambiar la opinión de los creyentes si todo estaba escrito ¿por qué no pensar que Judas solo cumplió con su destino? os doy las gracias por el programa de hoy acabo de visitar Toledo y aún se notan las reminiscencias judías es como revivir los hechos sagrados nos dice Mónica es significativo que el Vaticano diga esto del evangelio de Judas pues hace menos de dos meses plantearon rehabilitar la figura del Iscariote ¿por qué? nos pregunta Luis preguntas que tienen muy difícil solución hasta el punto de que no sabemos si realmente ese evangelio de Judas que ha puesto en la palestra esa nueva teoría tiene fundamento o no lo que sí tiene fundamento es que ha sido una noche muy especial y verdad yo creo que las preguntas hoy han estado envueltas en ese ambiente que siempre hemos querido dar cuando hablamos de Jesús y de cualquier otra figura de esa raigambre y importancia que es el respeto absoluto conociendo otras áreas desconocidas espero que el viaje haya merecido la pena mañana muchas más cosas mañana por cierto bueno no adelanto más pero mañana tenemos documentos de uno de los lugares ese sí que es un lugar apócrifo del misterio en España y como diría Alberto Granado saltando cementerios en Rennes Chateau hemos saltado la verja para conocer el tema desde dentro hasta mañana la una ¡Gracias!